Muy bien, pues, muy buenos días a todos, bienvenidos. Me presento, mi nombre es Daniela Gómez, soy diamante maestro en la compañía. Bueno, actualmente tengo 25 años y yo me dedico a, pues, Atomy. Yo consumo y recomiendo lo que son estos maravillosos productos y, bueno, yo ya tengo un ingreso de Atomy, así que, pues, si también a ustedes les interesa obtener ingresos residuales con Atomy, bueno, pues, mañana a las 7 de la noche vamos a tener una capacitación sobre estrategia, sobre plan de negocio, ¿vale? Entonces, no se lo pierdan mañana a las 7 si tú estás interesado en aprender más sobre el negocio Atomy. Y, bueno, hoy vamos a platicar, hoy vamos a mostrar lo que es nuestros cuidados capilares, nuestros cuidados capilares, que es nuestro shampoo, nuestro shampoo herbal. Tenemos un shampoo que es Sculp Care, que es para cuidados en el cuero cabelludo o problemas en el cuero cabelludo. Tenemos también un shampoo intensivo, que ese me fascina. La verdad es que mi cabello lo ha agradecido este shampoo de proteínas que también ahorita les voy a mostrar. Entonces, ahorita les voy a poner un video de expertos hablando efectivamente sobre estos shampoos. Y al final, pues, ya vamos a platicar un poquito más acerca de en dónde van a poder adquirir estos productos. Y, bueno, vamos a platicar ya más a fondo, ¿vale? Entonces, pues, déjenme voy a transmitir el video de shampoo, de nuestros tipos de shampoo dado por una experta, ¿vale? Hola, mi nombre es Nayeli Día, soy licenciada en Artes Plásticas, soy diseñadora y estilista. Tengo una trayectoria artística de más de 20 años. He trabajado con empresarios súper fuertes en el medio de la industria de la belleza, como el señor Arturo Andrade, como el señor Mauricio Muñoz Cano, en un puesto de dirección artística durante 15 años. Actualmente nos encontramos ubicados en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Estamos enfocados en el cuidado del cuero cabelludo, del cabello y del diseño de la imagen. Para tener un diseño de imagen, es importante tener un buen cabello. Si no tenemos la calidad cosmética de un cabello bien cuidado, difícilmente podemos diseñar todas aquellas cosas que ustedes ven en los pósters, en los medios de comunicación. Con un cabello sano nos dan a nosotros como diseñadores todas las herramientas para poder hacer un cambio de look, el cual tú te puedas imaginar sin ninguna prohibición. El día de hoy vamos a hablar de la línea Skull Care y el tratamiento líquido de Atom. El cuidado del cuero cabelludo es la primera importancia que deberíamos darle antes del cabello. Para poder explicar este tema, hay dos términos importantes que quiero aclarar. Uno es el pH y el otro es el cuero cabelludo. El pH es el poder de hidrógeno. Puede ser alcalino o ácido. Esto, cuando está demasiado ácido, el cabello se seca. Cuando está demasiado alcalino, el cabello se expande y se enreda. Hace que la corteza del cabello se dilate. Entonces, el tener un pH balanceado nos ayuda a evitar que la escama se dilate y el poro se abra y cause la caída. Por eso es tan importante tener un pH balanceado. El cuero cabelludo es de donde nace el cabello. Es la parte que da origen al cabello, donde se guarda el folículo piloso. Todas las partes más sensibles de nuestro cuerpo están cubiertas por vello o cabello. Una de ellas es el cuero cabelludo y no le damos la importancia que este necesita porque es el que da el origen al crecimiento, a la hidratación, a la fortaleza y a la nutrición del cabello. El cabello se ve sano o se ve deshidratado según esté el cuero cabelludo. Si tu cuero cabelludo está limpio, tiene una buena oxigenación, tiene una buena hidratación, el folículo piloso no tiene excesos de grasa ni lípidos. Eso evita que se te caiga. Con este producto de Atomy, lo que estamos haciendo es regular un pH en tu cuero cabelludo. Y algo súper importante es que es completamente orgánico. Esto nos va a ayudar a que los nutrientes no los vas a registrar como si fueran de grasa o de sebo o de productos animales que muchas veces concuerdan con los que nosotros segregamos en el cuero cabelludo. Esto hace que se tapen los poros. Y al ser este un producto orgánico, nos va a ayudar a tener una limpieza, una extinción en el cuero cabelludo para que el folículo tenga una sanidad y el cabello crezca desde el origen muchísimo más sano. Es un producto amigable con el medio ambiente, es amigable con tu cuero cabelludo y realmente reduces riesgos. Muchas veces pensamos que un shampoo comercial, al ser más económico, va a ser mejor porque nos cuesta menos. Pero no nos ponemos a pensar en lo que tenemos que comprar después del daño causado por los ingredientes que esto conlleva. Generalmente están hechos de grasas animales, no tienen un pH regulado. Nadie se ha puesto a leer. Es así como dice el comercial, ¿no? Por eso trae indicaciones de los shampoos y los acondicionadores, pero nadie los leemos. Nadie se ha puesto a ver que dice no tiene un pH balanceado, que es algo demasiado importante para evitar esta pérdida del cabello. El jicacae es uno de los ingredientes más importantes en nuestro producto porque nos ayuda a aportarle vitamina B, A, C, que es muy importante para el crecimiento del cabello y la sanidad del mismo. Esto nos va a ayudar a que nutra la médula del cabello y evite que ésta se abra y se empiecen a hacer lo que conocemos como orzuelas o resequedad, que realmente es la dilatación del escama por un desnivel de pH. Y todo eso no nos lo explican cuando vamos al salón de belleza, la importancia de un pH neutro. Hay realmente un tipo de caspa que está hecha por seborrea. Esa es una caspa que tienes que ver médicamente, tienes que acudir a un dermatólogo. Pero hay otro tipo de caspas que nos dan por la aplicación de algún tinte o alguna coloración o por un cambio simple de shampoo. Este tipo de shampoos nos ayudan a mantener una caspa ligera controlada o por irritaciones. Nos ayudan al tema de la caspa seca o por cuero cabelludo sensible. El cuero cabelludo sensible trae pequeños enrojecimientos o exposiciones de escamas, de escamaciones. No sé si alguna vez has cambiado de shampoo y dices, es que este shampoo me cayó muy mal porque me sacó cositas blancas o me sacaron hojuelitas. Estas hojuelas son causadas porque desnivelan tu pH. Este tipo de shampoo nos va a ayudar con esas pequeñas cosas, con esas cosas que no son tan graves ni tan fuertes. Si tienes un severo problema de grasa, te recomiendo ir al dermatólogo y ocupes un área dermatológica. Pero si tu resequedad o tu irritación es mínima, prueba algo botánico, algo más orgánico, que te ayude con la limpieza de un cuero cabelludo sano y un pH ligero. Y esto va a reducir la descamación a lo que comúnmente le llamamos caspa. Cuando tienes un buen diagnóstico del cuero cabelludo, nos ayudas muchísimo para el cuidado de tu cabello. Hoy en día me he dado cuenta que la problemática más grande es la caída del cabello, tanto en mujeres como hombres. Y debido a esta epidemia con las enfermedades actuales, nos hemos dado cuenta que una consecuencia muy grande ha sido la pérdida de cabello después de la gente que se ha recuperado del COVID o de algunas otras enfermedades. Pero en específico esta, la del COVID, trae como consecuencia la pérdida del cabello y es una de las grandes preocupaciones de la mayoría de mujeres y hombres porque está dejando una calvicie prematura o está haciendo que el cabello quede demasiado delgado. No se ha descubierto por qué, pero lo que sí te puedo decir y te puedo recomendar es que si tú mantienes un pH neutro en tu cuero cabelludo, tu cabello va a ser más sano porque lo estás nutriendo desde el folículo y entonces haciendo algo más allá de solo cuidar el cabello. La importancia de la aportación del jicacae, que es una de las vitaminas A, C, D y B, que inclusive los médicos nos están recomendando para que no se caiga el cabello la vitamina D y la E, eso nos va a ayudar a nutrirlo desde la médula. A diferencia de otros productos que contienen grasas animales o que no son tan benéficos para el medio ambiente, esta línea nos ayuda al cuidado del medio ambiente. Aparte de cuidar tu cuero cabelludo, estás aportando algo que es más natural, es más orgánico, es más amigable con el medio ambiente y sobre todo con tu cabello. La aplicación es la siguiente, se humedece el cuero cabelludo y el cabello, posteriormente se van a aplicar de una o dos almendras o una falange o dos, para un cabello medio y abundante. Esto vas a aplicar directo en el cuero cabelludo del champú, vas a dar un masaje ligero en forma circular para que los capilares se estimulen. Vamos a lavar el cuero cabelludo con la yema de los dedos, no con las uñas. Si tú lavas el cuero cabelludo con las uñas causas de escamación, porque el cuero cabelludo se siente tenso y se siente agredido, recordemos que somos regeneradores celulares. Y una vez que sentimos esos pequeños rasguños, el cabello empieza a segregar más queratina, se empieza a desnivelar y provoca esas escamaciones. Sin embargo, si tú masajeas con la yemita de los dedos para hacer una buena astrinción en el cuero cabelludo y aparte un masaje para que los capilares se vuelvan a oxigenar, desde que tú empiezas a masajear y a dar esta oxigenación en el cuero cabelludo, ya estás haciendo que penetren ya no nada más a un nivel externo, sino un poquito más interno. Esto es un gran apoyo para la nutrición del cabello. Skull Curve acondicionador es uno de los pocos acondicionadores recomendados para cabellos finos, delgados y que no quieren perder ese volumen, porque uno de los grandes mitos es que si tienes el cabello delgado, no uses acondicionadores, porque estos te van a restar volumen y te van a dejar una apariencia más reducida. Con este tipo de acondicionador, que su base es biotina, jena y aguacate, el aguacate nos va a hidratar sin restarnos volumen y esto nos ayudará a tener un cabello hidratado, sano y brillante. La biotina hoy en día se escucha por todos lados, porque es una parte que se ha descubierto que se contiene tanto en el cabello, como en las uñas, como en la piel. Es un anti-envejecimiento y contiene vitamina B. Esto nos va a ayudar a fortalecer el cabello sin tener los estragos de que se vea menos volumen, porque obviamente si tienes un cabello fino y delgado lo que quieres es cuidar tu volumen. Con esto podemos ayudarte a que se hidrate, a que se vea humectado y brillante, pero sin que reduzcas el volumen. Hay muchos mitos alrededor del cabello delgado y pocas opciones. Esta opción a mí me parece una opción bastante buena, la hemos probado con varios clientes, los cuales me reflejaban estos miedos de no quiero ponerme un acondicionador porque el acondicionador me va a restar el volumen, me va a restar la cantidad, se va a ver menos, se me va a caer. Esto aparte de ayudarte a mantener tu volumen, también lo que ayuda es evitar que se tapen los poros, porque tiene un pH totalmente neutro. Es algo que nos ayuda a que tampoco tape el poro y que el folículo piloso desde la raíz salga más fuerte y saludable. Por lo tanto tendrás un cabello con el volumen necesario y con el brillo adecuado. Otra de las partes importantes que me llama mucho la atención es que hoy en día tenemos mucho el tema de la comezón, del puntito rojo, cosas causadas por el mismo estrés que estamos viviendo hoy a día y la cotemia de edad con la que nos cambió la vida. Este es un producto, si no bien dermatológico, es un producto que nos ayuda con todo este tipo de cosas para reducir la comezón y el enrojecimiento y las pequeñas erupciones causadas por el estrés. Nos ayuda a regular la glándula sudorípica evitando que la ceborrea y las grasas abundantes no se excedan y evitando que todo esto no tenga una descamación en la parte capilar. Dejemos de ver solo la parte exterior del cabello. Cuidemos el cuero cabelludo y su origen. Eso es lo más importante. Una de las cosas que vemos constantemente en los salones de belleza es que no saben la aplicación de los acondicionadores. Generalmente lo aplican de raíz a puntas o lo aplican de medios a puntas, pero al finalizar el enjuagado suben todo el cabello y este cae directamente en el cuero cabelludo. Lo que hace que se tapen los folículos pilosos y estos tengan demasiada grasa. Y al momento de segregar más grasa, más lípidos que agua, este se desoxigena por la presión y se cae. Por eso es importante que la aplicación del acondicionador solo sea de medios a puntas y se enjuague de la misma manera hacia abajo. No frotemos el cabello ni lo enredemos porque cuando hacemos esto, al lavarlo o al enjuagarlo, al acondicionarlo, estamos enredando el cabello. El que se tiene que limpiar perfectamente bien es el cuero cabelludo y posteriormente el enjuagado es literalmente hacia abajo como si estuviéramos enjuagando una fibra capilar porque el cabello es una fibra capilar. Eso evita que se enrede y también evita que subas el acondicionador a la raíz y esto cause una pérdida de cabello. También contamos con una loción que nos ayuda a la caída del cabello. Esto contiene dexpantenol que nos ayuda con la irritación del cuero cabelludo y nos ayuda con la nutrición. Esto nos va a aportar un auxiliar en el baño cotidiano, en el día a día. Si tú mantienes un cuero cabelludo sano y limpio con un pH regular, nos va a ayudar a que el cabello crezca y se fortalece desde el folículo piloso. En la actualidad nos hemos percatado de que es un índice similar tanto en la pérdida del cabello de hombres como mujeres. El tema de calvicie ha cambiado muchísimo. Esta loción nos va a ayudar a hidratar, a nutrir y a fortalecer el folículo piloso. Y lo más importante, un pH neutro para evitar la caída del cabello. Es un excelente auxiliar en el día a día. ¿Cuál es la manera de aplicación? Se aplica en forma lineal, directo al cuero cabelludo. Se da un masajito breve de unos cuantos minutos en forma circular para que los capilares empiecen a oxigenarse y empiecen a reaccionar con el tónico. Y se deja puesto. Este es el único producto que vamos a aplicar directamente desde raíz. Estos tratamientos son tratamientos de shock. Si tú aplicas el shampoo, vas a aplicar el mismo acondicionador y posteriormente la loción. Esto va a ayudarnos a fortalecer y a darle más fuerza al tratamiento para la prevención de la caída del cabello. También nos va a aportar una aceleración del crecimiento del cabello porque ese centímetro, centímetro y medio del que te hablaba va a ser un centímetro y medio sano, brillante y bien cuidado. Esto nos va a garantizar que cuando vaya creciendo tu cabello va a crecer fortalecido gracias al apoyo de estos productos. Aquí en el Salón Vital Estilo recomendamos el uso de Sculper Atomy porque ha sido uno de los grandes apoyadores para nosotros en el cuidado del cabello y del cuero cabelludo. Nos ha traído mucha satisfacción para nuestros clientes el hecho de haber visto mejoras en corto tiempo en un lapso no mayor de dos a tres meses ha sido algo que les ha favorecido mucho y nos ha mantenido muy cercanos a ellos el poder aportarles estos tipos de tratamiento como apoyo y ayuda en casa. algo que estamos ahorita viendo constantemente que es un estrés enorme la pérdida del cabello. La línea de productos nos ha ayudado mucho a tener una mejor cercanía con nuestros clientes porque han sido personas más satisfechas con los resultados. La pérdida del cabello ha disminuido son grandes aliados en el cuidado en el apoyo del día a día. Les agradezco mucho su atención mi nombre es Nayeli Díaz soy diseñadora estilista artista plástica y sobre todo una persona que siempre ha estado a la vanguardia en el cuidado del cuero cabelludo y del cabello. Les agradezco muchísimo su atención y espero verlos pronto. Qué increíble video ¿verdad? Este video lo pueden encontrar en el canal Atomy en la sección de Expert Voice Atomy Cuidado del Cabello y está excelente la verdad es que es una muy buena esos videos los pueden compartir a través de sus redes sociales entonces es muy bueno. Ahorita yo les voy a platicar también mi testimonio con estos cuidados capilares y bueno nada más vamos a hablar bueno vamos a ver un videito rápido acerca del nuevo shampoo que es de proteínas bueno entró en diciembre así que pues prácticamente sigue siendo un producto nuevo en Atomy y bueno vamos a ver rapidísimo este video. Proteína capilar para todos los que nos encanta cuidar el cabello este set de proteína pues lo puedes utilizar desde casa es un tratamiento de salón nosotros casi siempre vamos al salón a que nos reparen hasta las puntas o incluso ya llegamos decepcionados no ya cortame los tres últimos centímetros porque ya no hay nada que hacer pero con este set de proteína capilar vas a poder reparar hasta el último centímetro de tu cabello para que puedas restaurarlo si tu cabello está dañado por tintes por exceso de secadoras pues bueno este producto es para ti porque te va a ayudar a reparar y a salvar esos últimos centímetros de tu cabello las puntas y todo para que puedas utilizarlo y pues bueno ¿cómo funciona? aunque son dos productos es un cuidado de cinco pasos lo primero que va a hacer este tratamiento es limpiar con el shampoo el shampoo lo que nos va a ayudar es limpiar cuero cabelludo y el cabello con sustenso activos fáciles de manejar van a generar una espuma que nos va a ayudar a limpiar el cuero cabelludo y después de esto vamos a utilizar este tratamiento este tratamiento tiene un efecto de precalentamiento es un pequeño efecto que genera calor para abrir la cutícula del cabello lo que va a hacer va a ser abre la cutícula del cabello deposita las proteínas y cierra para mantenerlo por mucho más tiempo entonces todo este ciclo de cinco pasos lo van a generar estos dos productos en conjunto por eso es ideal que los utilices juntos no me gustó más otro shampoo porque están diseñados para que se complementen entonces primero limpiamos el cabello para que pueda penetrar las proteínas y pues bueno esto es para todo tipo de cabellos láser, chinos encrespados para hombre para mujer para daños por tinte para personas que tienen el cabello dañado por el calor y pues bueno otra de las características que les puedo compartir es que el shampoo además tiene efectos acondicionantes es como utilizar un shampoo y un acondicionador porque además va a dejar un brillo y un cabello mucho más manejable así que no te olvides de utilizar este shampoo antes de utilizar el tratamiento y pues bueno como lo vamos a aplicar es importante que empecemos con nuestro shampoo apliquemos el cuero cabelludo recuerda no utilizar las uñas sino las yemas de los dedos para no irritar el cuero cabelludo una vez que hagamos espuma con esa espuma vamos a enjuagar todo el cabello y esto pues va a permitir que que tengamos el cabello limpio y listo para recibir esta bomba de proteínas y después vamos a utilizar este tratamiento ojo aquí con este tratamiento cuando tú lo recibas vas a recibir no esta sino una tapa de rosca normal y este es el aplicador con el que vas a distribuir el producto entonces si tenemos el cabello largo que vamos a hacer este producto es líquido si este producto lo vas a utilizar se va a aplicar directo en el cabello de esta forma y vamos a masajear para distribuir en todo el cabello recuerda que esto es de medios a puntas entonces vas a tomar este producto y lo aplicas y va a ser de medios a puntas y bueno pues si tú tienes el cabello corto lo que vamos a hacer primero es hacer una crema como vamos a hacer la crema vamos a aplicar un poco de producto en nuestras manos un poquito de agua masajeamos y luego aplicamos en el cabello corto es importante que no lo apliques directamente en el cuero cabelludo porque esta bomba de proteínas es para tu fibra capilar entonces el cuero cabelludo ya está limpio con nuestro shampoo este tratamiento es únicamente para el cabello y después vamos a enjuagar con agua tibia y pues bueno te quiero dar un tip en este producto si este producto por ejemplo esta este tratamiento se te llegara a ser crema quiere decir que está en una temperatura no adecuada no quiere decir que está mal no quiere decir que ya se echó a perder no quiere decir nada simplemente es que por su alto contenido de proteína podría hacerse sólido ahorita está líquido pero podría hacerse sólido ¿qué vamos a hacer para solucionar esto? simplemente lo vamos a dejar a temperatura ambiente durante 10 minutos para que vuelva a tener esta consistencia líquida no va a perder sus propiedades ni mucho menos simplemente es que por su alto contenido de proteínas podría solidificarse entonces no te preocupes y bueno ya sé que vas a decirme Bane tengo la duda más importante ¿tengo que dejar pasar tiempo después de utilizar este producto? la verdad es que no este producto lo puedes usar continuamente una vez que se te acaba puedes volver a utilizarlo y así sucesivamente todo el tiempo que sea necesario y dependiendo también de la proteína que necesite tu cabello hay cabellos mucho más dañados hay cabellos que a lo mejor en uno solo pueden mejorar rápidamente pero lo que sí es que déjame decirte que este es un producto de acción inmediata desde el primer uso vas a ver los resultados de este producto así que no te preocupes es un tratamiento profesional que ahora podemos aplicar desde casa con total seguridad y pues bueno esto también olvidaba comentarte va a generar un poquito de calor es normal no pasa nada no es un calor que te vaya a quemar ni mucho menos es simplemente nada más para abrir un poquito la fibra capilar así que pruébalo y disfrútalo y pues compártelo con nosotros ahora quiero platicar contigo sobre la esencia para rizos muy bien ¿qué les pareció? ahora ¿qué les parece si vamos con los testimonios? entonces creo que por aquí habían levantado la manita pero ya no vi quién fue pero bueno ahorita vamos a a darle la palabra a quien quería estaba levantando la manita bueno yo en lo personal en cuanto a mi testimonio yo ya llevo prácticamente cuatro años casi yo creo que cinco años lo que es consumiendo estos productos para el cabello yo antes fíjense que mi cuero cabelludo era muy graso era grasoso ¿por qué? porque por ejemplo yo me bañaba hoy digamos que siempre me he bañado en las mañanas entonces me bañaba pues ya pasaba la noche me dormía pero amanecía el siguiente día con el cabello grasoso parecía que yo no me había bañado como en dos o tres días la verdad es que no me gustaba mi cuero cabelludo ¿verdad? no me gustaba es más no podía dejar de bañarme ni un día por lo mismo de que se me veía muy grasoso muy feo el cuero cabelludo entonces realmente con estos shampoos yo en lo personal comencé probando ahorita se los voy a poner en la página yo en lo personal literalmente ay espérenme espérenme tantito rapidísimo muy bien yo en lo personal comencé utilizando el de Herbal que fue como que el primero que que conocí de Atomy déjenme aquí se los voy a a transmitir la página este de Atomy a ver acá está miren muy bien miren vamos a este vamos a entrar y miren aquí vámonos acuérdense que esta es la página aquí van a poder adquirir todos sus productos de de Atomy entonces miren el primero que yo conocí es el shampoo Herbal para cabello es este miren aquí está el precio para miembro esto es precio este pesos este mexicanos acuérdense que pues también este producto lo tienen en Colombia y si quieren verlo pues necesitan entrar a la página directamente de Colombia o vamos a cambiar el país en la parte superior derecha vamos a poder hacer el cambio de países ok entonces ahorita pues estamos mostrando la de México ok y los precios mexicanos este yo conocí a Atomy por este shampoo y fue lo que también me ayudó a regular ese pH yo comencé con este y les digo nunca 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 vayan a utilizar solamente el shampoo siempre tiene que también ocuparse el acondicionador como ya lo veíamos en el video no no este no vayan a omitir prácticamente este acondicionador que es este miren acondicionador herbal es la pareja perfecta por favor siempre siempre recomienden o utilicen shampoo y acondicionador ok entonces pues ya escuchábamos que nos va a limpiar a profundidad nos va a ayudar también a ayudar al crecimiento de cabello y a la detenida de cabello este de de que se nos caiga ok y también nos platicaban sobre el shampoo scalp care también nos platicaban del shampoo scalp care que aquí está miren Atomy scalp care acondicionador ok este es el acondicionador que es especial para problemas en cuero cabelludo este este yo también lo ocupé déjenme decirles porque cuando yo comencé a hacerme las decoloraciones en mi cabello pues ya escuchábamos que también puede salir la caspa por lo mismo verdad por los tintes y por el el daño que te hacen realmente en tu cuero cabelludo entonces pues yo cuando comencé a hacerme mis decoloraciones también me lastimé el cuero cabelludo y me salió caspa y déjenme decirles que yo empecé también a ocupar lo que es el shampoo scalp care tanto ocupé como el acondicionador de scalp care como el shampoo que déjenme buscarlo aquí está miren aquí está aquí está y el shampoo scalp care este shampoo me encanta porque cuando ustedes lo aplican directamente el shampoo herbal huele y a hierbas o sea de que es totalmente herbal tiene una concentración cafecita que es totalmente herbal y el shampoo scalp care es muy al aplicarlo en el cuero cabelludo y en todo el cabello ustedes van a sentir una sensación de frescura increíble la verdad es que es como si les pusieran una pastilla de holes directamente en el cuero cabelludo se siente muy rico y realmente te ayuda a lo que es pues eso la caspa por ejemplo que ya escuchábamos que se puede hacer por este cambio de shampoo incluso por los tintes que nos hacemos en el cabello etcétera ok entonces o a veces hasta por el mismo estrés verdad este es el shampoo scalp care y el acondicionador y también nos platicaba sobre el tónico aquí está que el tónico es este chicos tratamiento líquido para cabello este es el sprite que nos estaba comentando que se aplica al final ok es un tipo sprite que lo van a poner directamente en el cuero cabelludo vale y este y lo pueden dejar realmente lo pueden dejar este este tratamiento líquido para cabello al igual se tiene este una sensación de frescura lo van a aplicar como sprite y les va esto va a hacer que les abra el poro para que nazca cabello nuevo ok entonces pues es muy bueno realmente también muy bueno ustedes lo pueden complementar sus cuidados capilares con estos con estos tres este con estos productos pues y también platicábamos hoy acerca de la proteína esta proteína bueno no se encuentra todavía en Colombia esperemos pronto llegue pero bueno la tenemos aquí en la página de México eso también yo tengo mi testimonio porque yo he probado prácticamente ya todos los los shampoos que tenemos en Atomy y este producto entró en diciembre entró en diciembre que era un producto directamente de Corea que era Corea a tu alcance en diciembre yo me pinté el cabello de color café con un tinte ¿no? normal yo me lo pinté y bueno me arrepentí realmente me arrepentí porque no me gustó como quedó este pues ese tinte en mi cabello a los tres días o cuatro días yo fui al salón de belleza y me hice esta decoloración esta justo que tengo ahorita yo me hice esa decoloración entonces imagínense qué proceso también pasó mi cuero cabelludo y mi cabello de pasar de un tinte a una decoloración en esa misma semana entonces justo había yo comprado mi proteína intensiva y solamente estaba esperando que me llegara pues hagan de cuenta que yo me hice pues mi tratamiento y ese mismo día me llegó este este producto entonces pues yo lo probé al siguiente día al siguiente día de que yo me había hecho mi decoloración se los juro y se los prometo que las puntas de hecho o sea ahorita no me he cortado el cabello pero mis puntas eran como fácil yo creo que unos siete o diez centímetros de mi cabello que estaba quemado quemado totalmente estaba chicharrado se veía muy feo mi mamá está ahí de 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 este de testigo estaba muy feo y incluso ella me dijo sabes que te vas a tener que cortar el cabello te lo vas a tener que cortar y si era bastante la verdad es que era bastante y me dolía entonces yo dije no pues este pues si yo creo que me lo voy a cortar no pues hagan de cuenta que al siguiente día que ocupé este shampoo intensivo con la proteína maravilla desde la primera aplicación mi cabello se restauró así totalmente se los puedo decir mi cabello se restauró y no hubo necesidad de cortarme el cabello tal cual ahorita miren bueno no sé si se ve pero pues miren me acabo de bañar no tiene mucho pero miren o sea no me lo tuve que cortar no me lo tuve que cortar entonces si es real que al momento la primera puesta que de estos productos buenísimo y bueno todavía tengo porque yo ahorita actualmente solamente estoy ocupando este shampoo de proteína por lo mismo de mi cabello y de las y de los este matizadores que yo ocupo que ya les platicaba que es muy fuerte esos matizadores incluso les digo mis manos quedan hasta moradas de lo fuerte y potente que es entonces mi cabello no se siente chicloso no se ve seco no se siente este no se me está cayendo porque bueno también hablaba este la experta sobre los problemas del COVID verdad porque yo yo creo que todos nosotros conocemos a una persona que ya le dio COVID y platicaba sobre sobre la caída de cabello en enero también yo tengo un testimonio en enero este pues a mí me dio COVID a mí me dio COVID y en ese lapso que me dio realmente si se me empezó a caer el cabello se me se me comenzaba a caer el cabello y déjenme decirles que platicando con más personas que también pues me habían platicado me habían contado que les había dado COVID pues dicen que después de eso se les seguía cayendo a montones el cabello y pues que estaban gastando muchísimo en dermatólogos déjenme dejo de compartir que estaban gastando muchísimo en 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 dermatólogos y bueno millones de cosas que los shampoos mínimo les costaban 800 pesos y el acondicionador otros 800 pesos y así entonces gastaron muchísimo muchísimo en eso para para su cabello y déjenme decirles que yo con mis shampoos yo no dejé de usar el tratamiento intensivo y ya no se me cae o sea paso el que ya un prácticamente un mes y medio que tuve COVID pero ya no se me cae ya no se me cae y les digo hubo personas que me platicaron que incluso después de hasta muchos meses que les dio se les sigue cayendo muchísimo el cabello entonces pues increíble ese es mi testimonio en cuanto a los shampoos ya he probado prácticamente todos todos les han caído increíbles a mi cabello entonces bueno ese fue mi testimonio de los shampoos cipris adelante hola muy buenas tardes a todos mira yo la verdad la experiencia que tengo no es personal no es mía es de mi hermana mi hermana al igual que tú ella lleva bueno ella lleva 10 años haciendo decoloraciones en su cabello lo tenía súper maltratado y la verdad le dije pues utiliza el herbal porque era lo que yo tenía aquí a la mano y la verdad hubo un cambio súper radical si me das permiso de compartir pantalla para mostrarles el último video que hice de ella estaría genial listo Pris listo es este déjenme como play si ven el cabello de mi hermana van a hacer un poquito ay 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 déjenmelo volver a regresar ha sido su última declaración y luego se lo color de verde y aquí ya cuando ya la verdad del movimiento que tiene mi hermana o sea ella no parece que lo traje su tratamiento su mascarilla y su y su y su y su y su y su acondicionador es lo único que ella usa y al peinarse obviamente utiliza lo que son las la el aceite esencial pero a partir de después de eso o sea ella no utiliza ningún otro producto más más que lo que es este todo el tratamiento herbal no he usado la proteína pero me imagino que cuando lo lo pida ella va a ser una terapia mucho más impresionante pero a lo que me refiero yo es de que ella ya no sufre la caída por este maltrato no la caída que viene desde la raíz porque le faltan nutrientes sino por el desgaste de la fibra capilar entonces porque se muera se cuenta que truenas el cabello llega un punto en que el cabello se hace si tú te roncas un cabello tiene elasticidad tú lo puedes estirar y tiene cierta elasticidad pero cuando el cabello ya no tiene esa elasticidad es porque ya se murió entonces el cabello decolorado por muchas veces entonces queda ese punto que ya pierde totalmente su elasticidad y se rompe por sí solo entonces el cabello de mi hermana ha recuperado fuerza y ha mantenido o sea el volumen de mi hermana antes de cabello era mucho ahorita tiene poquito pero ahorita está podiendo mantener el cabello entonces eso es lo más impresionante porque la gente lo ve y le dicen oye que te pones en el cabello que lo tienes bonito y ella ya empieza a promocionar la línea pero hay que tener ese testimonio de hecho a mí me dan muchísimas ganas de maltratarme el cabello para que se pueda ver yo ser la prueba viviente de que es de lo que el producto hace entonces a lo mejor en un día estos me van con el cabello morado verde azul no sé pero el chiste de que me lo vean que se vea la decoloración para que se pueda ver en mí misma y ser una pues como decimos el producto del producto y bueno esto es todo Dani gracias gracias Pris así es sí es cierto llega un punto en el que el cabello se quiebra por sí solo yo fíjense que por cada decoloración que me he hecho al principio pues obviamente sí se me iba como quebrando más pero ya después se va como que se va poniendo más fuerte el cabello y ya va aguantando más eso sí eso sí me he dado cuenta de cada decoloración mi cabello pues aguanta un poquito más ¿verdad? pero bueno trato de ya cuidarlo trato de ya cuidarlo de apagar los micrófonos trato de ya cuidarlo y pues trato de tampoco ya hacerme tantas decoloraciones ¿verdad? porque pues también tengo que dejar respirar a mi cabello ¿alguien tiene algún comentario? vi que tenían una pregunta aquí que si se puede ocupar la proteína diario sí sí se puede tú vas a ir viendo tus cambios en tu cabello por ejemplo yo con cada decoloración que me hago pues pienso que sí lo voy a tener que estar ocupando y ocupando este por más tiempo aunque yo ya lo veo bien lo siento bien pero les digo constantemente me estoy pintando el cabello decolorando o matizando entonces lo puedo ocupar diario ya lo comentábamos y este ¿alguien tiene alguna duda? ¿algún comentario? ¿algún testimonio también que nos quiera aportar? muy bien creo que no nos comentaban en el chat que este ocupan las proteínas que son increíbles Carla Araceli nos estaba platicando que la proteína es lo máximo y que la línea herbal también es buenísima y que a los pacientes de Carlita con acné les recomienda el shampoo scalp care muy bien muchísimas gracias de verdad que los invito a que prueben estos tratamientos capilares son increíbles y súper rendidores yo pues este tratamiento de proteínas lo compré en diciembre que van prácticamente como tres meses y todavía tengo yo creo que un poquito más de la mitad o la mitad un poquito más entonces imagínense rinde muchísimo de proteína todavía también me queda muchísimo entonces pues está increíble y bueno entonces damos por terminado lo que es la grabación por YouTube muchísimas gracias gracias por acompañarnos cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios adiós vamos a ver